Flox, bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por este espacio de difusión para mi trabajo. Gracias. Bueno, acompañando a la gente de cultura, ¿cuál va a ser tu presentación? Bueno, les cuento, mi presentación se llama Fantasía, una obra de Flox Martín. Es un acercamiento de la danza contemporánea jazz y ballet y teatro a los chicos. No solamente teatro, sino también un poco de danza, donde nosotros incorporamos una pantalla que tiene una personalidad, entonces los artistas interactúan con la pantalla y también salen de esa interacción y se acercan a la gente, bajan al público. Es un espectáculo completo para toda la familia, que deja un montón de mensajes que tienen que ver con la forma nueva de familia inclusiva, donde tenemos distintos tipos de relaciones, de familias, de vínculos, y tratamos de mostrarlo a través de nuestra obra. Eso sería Fantasía. ¿Todos artistas locales, artistas sanmartinianos? Tenemos artistas sanmartinianos, artistas de Rivadavia, artistas de Junín y dos artistas de Luján de Cuyo, que se acercan a ensatar al Teatro Colón todos los jueves. ¿Cuándo se van a estar presentando? ¿Qué días? ¿En qué horarios? Mirá, nosotros tenemos un estreno que va a ser el día 16 de julio en el Teatro Colón de Palmira, y tenemos tres funciones, es decir, que las personas pueden comprar la entrada y pueden ir a la función de las 3 de la tarde, de las 5 de la tarde o de las 7 de la tarde. Hemos hecho esto un poco para darle la posibilidad a la familia que pueda ir a la función que mejor le quede cómoda dentro del mismo día. ¿Cuándo y dónde pueden comprar las entradas? Las entradas las pueden adquirir en taquilla o pueden comunicarse a un número de teléfono o cualquiera de los miembros del staff a través de nuestras redes sociales, Onomatopeya Producciones o Sia.Dancer, que son nuestras redes sociales, se las acercamos a la casa y si no en taquilla van a tener entradas para comprar. Comentanos un poquito cómo es esto de la imagen, el teatro, bueno, con todo lo que mezclás, es una mixtura impresionante de arte. Sí, a mí lo que me gusta es trabajar en conjunto, yo creo que el arte tiene una sola cara y lo que hago todo es en esa cara poner un montón de experiencias. Me gusta capacitarme en otras cosas, no soy solamente bailarina, sino trato de mostrar un producto y yo creo que el producto tiene que tener interacción de otros tipos de artes. Por eso mismo tengo un preparador actoral, un asistente de coreografía, un diseño de iluminación dado por un diseñador de iluminación. Somos todos trabajadores independientes y bueno, nos hemos unido como compañía desde 2018 y nuestra idea es seguir avanzando y seguir haciendo cada vez cosas más interesantes donde la gente se siente, reflexione, piense y se vaya con un mensaje, no solamente un espectáculo estético y nada más. ¿A que la gente sepa el valor de las entradas? El valor de las entradas anticipadas es de 500 pesos y en taquidas 600.